El pasado miércoles 24 de abril el Consejo Municipal de Envigado realizó la sesión infantil de niños al Consejo 2019, evento emblemático realizado cada año por esta corporación que permite acercar a los niños y niñas de las instituciones educativas de la ciudad señorial, tanto públicas como privadas, a los procesos democráticos. Durante mes y medio los pequeños se prepararon para debatir sus ideas en el recinto del Consejo Municipal, demostrando su potencial, creatividad y compromiso adquirido para ser ejemplo ante las instituciones que integran y la comunidad en general. De verdad que nos sentimos muy contentos y nos sentimos muy orgullosos de todos estos niños que nos acompañaron y que muy seguramente van a ser las líderes y los líderes de nuestro municipio. A mí me encantó la jornada porque pudimos participar todos y espero que la alcaldesa y toda la Secretaría del Medio Ambiente nos ayuden para que el medio ambiente esté más sano y podamos vivir un futuro mejor. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.